Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Miren, señores, ayer presentamos una situación que se generó, incluso donde estuvo involucrado el DICRIN, que supuestamente habían penetrado a un centro educativo, persiguiendo a unos jóvenes en la comunidad del Ramonal. También una comisión de esa comunidad visitó la parte del Palacio de Justicia para externar su preocupación sobre la situación. Dicen ellos que pretenden desalojarlos del play, donde ya tienen más de 20 años utilizándolo en la comunidad del Ramonal por una litis, por una litis judicial. En el día de hoy tenemos con nosotros al abogado Jesús Reyes, que es representante de los presuntos propietarios de estos terrenos, para que nos explique, porque particularmente no estoy entendiendo nada, de cuál es la situación. De hecho, en la tarde de ayer, los comunitarios del Ramonal acudieron al Comando Noreste de la Policía Nacional porque varios de estos fueron detenidos por las autoridades, acusándole de que están en una ocupación ilegal de esos terrenos. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, Joanny, y ese público tan maravilloso que está en este momento frente a la pantalla. Gracias por la invitación. Estamos aquí para que la ciudadanía, la sociedad de San Francisco de Macorís, la provincia, conozca la realidad de lo que está sucediendo. Adelante, Jesús, cuéntenos cuál es la situación. Mira. En lo que hay un video que usted nos facilitó, aparte de las imágenes también que tenemos nosotros. ¿Dónde inicia, para aprovechar el tiempo en televisión, que es bien corto, cuál es la realidad de esta situación, de estos terrenos? Mira, eso inicia en el año 2017. El señor José Dolores Ortega Roque, que es el propietario de esos terrenos, le permite a la comunidad del cercado que jueguen. Ellos estaban jugando, perfecto. ¿Qué pasa? Que a raíz de una discusión, porque los propietarios iban a mudar unos animales, en un momento determinado, en el 2017, hubo una persona que le hizo frente, que se llama José Emilio Armanza Cárdenas. Ese es uno de los que está preso. ¿Qué pasa? Que él dice que no podían pasar animales por ahí, porque ellos estaban jugando. Y le dice, pero yo soy propietario de los terrenos. De ahí comienza el conflicto. ¿Qué sucede? Cuando sucede ese cercado, el señor José Dolores Ortega dice, no quiero más juego aquí, porque esta es mi propiedad. Automáticamente, me gustaría que la cámara vea aquí. En el 2017 solicitamos una certificación de estado jurídico antes de judicializar los procesos, porque nosotros nos cuidamos mucho con eso. Solicitamos una certificación de estado jurídico y el registro de títulos nos permite la certificación. ¿Qué dice esa certificación? ¿Qué dice? La porción de terreno de superficie de 36,474 metros cuadrados dentro del 9 de la parcela 642 del Distrito Catastral, número 3, municipio de Permanente, provincia de Arte, es propiedad de José Dolores Ortega, dominicano mayor de edad. El derecho fue adquirido a Manuel Silvertre Almonte, que era el propietario anterior. Él le compra... Abogado, ¿hay algún documento de esa venta? No, título. Y deslinde. Ok. Tenemos título y deslinde. Eso fue en el 2017. Antes de empezar, la litis sobre derechos registrados que estamos... Para que la población entienda, el abogado habla de título y deslinde, quiere decir que está debidamente registrado este terreno. Individualizado. Individualizado, que sería la palabra correcta. Mírala ahí. Ahora, mire aquí el plano catastral, que es lo que individualiza la parcela, que dice quién es el propietario. Ahí lo tenemos subrayado, que usted mismo puede darse cuenta y leerlo. Parcela 642 del DC, del municipio de Permanente, a nombre de... Manuel Silvestre. Manuel Silvestre Abreu. Perfecto. Vamos bien. Bueno, ahora bien, tenemos lo que la Constitución establece en su artículo 51 y el principio 4 de la ley 108-05, que dice que los títulos son imprescriptibles. Y que, mire, mire el desastre que hicieron eso, eso dice para jugar el desbord. ¿Usted cree que eso puede ser? Puede ser eso, que la ciudadanía sea testigo de lo que ellos han hecho. ¿Desde cuándo la comunidad, porque tengo entendido, que la comunidad tiene más de 20 años utilizando estos terrenos que le fueron supuestamente cedidos por el propietario? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 yo puedo entender 70 años. 70 años puedo entender, pero que la ley declara. La ley dice que el principio 4 de la ley 108-05, dice que los títulos son imprescindibles. ¿Qué le quieres haber dicho? Que tú puedes ocupar una porción de terreno, en su momento cuando ellos lo estaban ocupando, que era de pacífica ocupación, que ellos se lo habían permitido a los propietarios, pero ya cuando dijeron, no, ya más no, no lo queremos más ir. Entonces, ¿qué dice ese título? ¿Quién es el propietario? ¿Valuaya no lo dice? El propietario del terreno que se está discutiendo, José Dolores, Ortega, Roque, pero ¿qué pasa? A raíz de esas situaciones, ahora en el 2021, ¿por qué se...? ¿Cómo? Porque tengo entendido y de hecho una vez presenté el caso, 2018, creo más o menos, 2018, 2019, antes de la pandemia, nos referimos justamente también a este caso. Entonces, ¿qué es lo nuevo que hay en este proceso? En el 2020, volvieron e introducieron la tierra. Miren el desastre que vienen haciendo. Yo quiero que me enfoque, porque eso es para jugar a béisbol, pero son un bando de bandidos. Miren, miren lo que hacen. Observen, destruyendo y destruyendo el medio ambiente, destruyendo, matándole animales, haciendo de todo con esas familias. Y porque son familias decentes y serias de trabajo, ahí no ha habido un rendamamiento de sangre que pudiera empeorar la cosa. Pero ¿qué sucede? En el 2020, fue esto lo que ellos hicieron en el 2020, a nosotros, ellos nos llaman, y con el auspicio de la Policía Nacional, en ese entonces estaba General Teng, nos trasladamos allá. En fragante y delito agarramos 16 personas dentro de los terrenos, haciendo, destruyendo, como siempre lo han hecho. La Fiscalía, en ese momento, entendió que había que darle un criterio de oportunidad para ver si ellos desistían de eso. ¿Pues yo hagamos un acuerdo ahí? ¿Qué se hizo en ese acuerdo el 13 de julio del 2020? Si usted quiere, lo puede leer. ¿Qué dice el acuerdo? Porque después dicen que soy yo que me lo estoy inventando. Vaya a ver lo que dice el acuerdo. ¿Qué dice ese acuerdo? Dice el señor Wilson Ramón Marte, en representación de la Junta de Vecinos, Bienvenido Fuerte, se compromete a no penetrar a la propiedad de los herederos, Ortega Taveras, específicamente a la parte correspondiente al play ubicado en la comunidad Ramón Alarriba, hasta tanto se intervenga una sentencia. La sentencia del tribunal. ¿Hay una sentencia ya, licenciado? No, todavía no tenemos sentencia. Bueno, entonces ellos pueden seguir ocupando esos terrenos. No, porque aquí hay un acuerdo que no pueden entrar. Ni los propietarios se desprenden de su propiedad para decir, ok, yo voy a cumplir. Pero que dice hasta que haya una sentencia. Por eso, correcto. Les tenía impedido a ellos penetrar el terreno, tanto a los invasores ilegales como a los propietarios, que son los señores Marta Ortega García, Juan Ramón Ortega Taveras, José Ortega y José Ignacio Ortega. Ingenio, perdón. ¿Qué le dicen? Óyeme, vamos a dejar que el tribunal decida, el tribunal de tierra decida por sentencia, si ustedes tienen derecho o no, porque no lo van a decidir. Porque ellos nos presentaron, como yo le dije en plena audiencia, un parpede, un colmado que diga, mire, esto me lo cedieron a título honoroso, fue fulano que me permitió estar aquí. No, no depositaron algo, solamente es argumento. Y la ley es clara. El artículo 1315 del Código Civil es claro. Todo el hombre que le ha hecho un hecho en justicia debe probarlo. Y al igual recíprocamente. Nosotros depositamos... ¿Por qué se dan entonces estos arrestos en el día de ayer? Yo entiendo que hay una persecución. Ahora mismo, le voy a explicar. Para poder resumir. Correcto. El 16 de julio del año 2021, después que ellos vuelven otra vez y penetran a los terrenos y rompen y les rusean el visida a una de las esposas de los propietarios cuando fue a grabarlo y hacen disparos a rally y todo. Entonces nosotros depositamos una querella ante la fiscalía. Por violación a muchísimos artículos y leyes que no voy a mencionar porque el espacio es corto. Luego que nosotros depositamos esa querella con todos los medios de prueba, títulos, certificados de títulos, planos catastrales, certificación de estado jurídico de inmuebles, cuando la solicitamos, depositamos la querella que el Ministerio Público solicita orden de arresto en contra de ellos porque sabe que ellos tienen derechos y la documentación que le hemos depositado son documentación legítima. Incluso, mira lo que dice la certificación del 2021. Después que dice que José Dolores Ortega es el propietario de esos terrenos, mira la nota que dice, hay una litigia de derechos registrados a favor de José Dolores Ortega Duarte, demandante, y José Emilio Almanza Cárdenas. ¿Qué es que se quiere apropiar de eso? Con un grupo de invasores que detienen esa comunidad. Entonces, ¿qué pasará, licenciado, en lo adelante? No, ya nosotros ellos están, solicitamos orden de arresto en contra de nueve personas, hay cuatro que fueron arrastrados legalmente, y en las próximas horas se le están conociendo medidas de cohesión hasta que los demás ocupantes ilegales se puedan apresar. Entonces, los propietarios finalmente no van a permitir que se utilice esta copa plena. No, ellos no quieren, por la situación, incluso... O sea, la pregunta, licenciado. Los propietarios ya no van a permitir que se juegue en ese espacio laboral. Por el momento, ellos no van a permitir que jueguen ahí. Incluso, tengo que también decir que yo soy un hombre amante al béisbol, y el que me conoce lo sabe. Yo tengo toda una vida, tanto mis hijos como yo, jugando a béisbol. Ahora, la ilegalidad no puede generar derecho. Es algo ilegal. Y en un momento determinado, le digo yo a ese ciudadano, José Emilio Arvanza, salimos ante el abogado del Estado, que por eso esto está más extendido, por la irresponsabilidad de ese momento, en el 2017, del abogado del Estado, que nos quiso enfrentar con un título de propiedad, como lo hemos demostrado con toda la documentación, y nosotros fuimos ahí. Le digo yo, mira, déjame hablar con los familiares, que para que le permitan jugar, pero con reglas, buscar la forma, que ustedes lo usen, y yo también, pero él no me dejó. Cuando subió allá, el Ramón A, le digo lo que hizo. El desastre que ustedes vieron ahí. El desastre. Ahí fueron. Esa gente han gastado dinero, que ustedes no se imaginan. Han hecho la empaliza tres veces, y tres veces se la derriban. Y lo último que hicieron, ¿ustedes ven ese camino, ese trayecto ahí? Ahí había una cometida de aguas, que hay casas, que están detrás de los terrenos, y ellos la desprendieron. Ahí no importa, ahí hay más de 40 reces, y diversas variedades de animales, y ellos la dejaron sin el líquido más preciado que tiene el ser humano, que es el agua, tanto a las casas que están detrás, como a los animales de ellos. Bueno, ahí están, continúa este conflicto, lamentando esta situación, en la comunidad del Ramonal. Mañana también queremos escuchar la versión de la otra parte. Este espacio es abierto, para escuchar y presentar ambas caras de la moneda. Y el abogado dice que se conocerá medida de coerción a los detenidos, a los que están detenidos, bajo una orden de arresto que se ejecutó. Lamentable esta situación. Gracias al abogado Jesús Reyes. Yo quiero también quedar claro a mi amigo y hermano Napoleón Ovalle, que hizo una declaración, entiendo, desacertada, que primero uno debe documentarse y saber, para que no se deje confundir. Yo espero que haga una disculpa pública, porque me acusó a mí y a la policía, que fuimos a atropellar jóvenes. Son invasores ilegales. Son invasores ilegales. Ni con prueba. Bien, muchísimas gracias al licenciado Jesús Reyes. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, señores, cuando regresemos, el alcalde dice, ¿por qué no se han iniciado los trabajos en el mercado municipal? Además, las autoridades de la Procuraduría, la Operación Falcón, en el día de hoy, en nuestro país el ambiente está un poquito caliente. No se muevan.